La Junta de Vecinos del sector Weber en esta ciudad de San Francisco de Macorís exige a la compañía EDENORTE mayor iluminación en esa zona. Nosotros tenemos una situación allá, que es que alguna vez nos dirigimos a la EDENORTE para que nos ayuden a solucionar problemas de lámparas y de algunas situaciones de oscuridad y estamos muy desconformes con ello, porque usted va allá a la compañía y no encuentra ni una persona que lo atienda, por lo que están solo seguridad ahí adelante y de ahí la seguridad lo devuelven, porque no hay ingeniero disponible, no hay personal que le ayude en nada, entonces nosotros quisimos hacer esto públicamente para que ellos, si es que nosotros no hemos dado los pasos correspondientes, que no hagan el favor de orientarnos y de ver cómo podemos conseguir que se resuelvan cuando hay necesidad ya de oscuridad, que se necesitan lámparas, se necesita revisión y eso, que ellos por favor se apersonen a nosotros, nosotros somos los dirigentes de las comunidades de los Weber. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.